Hola, estoy aquí para explicarte qué es Vida en Salud, este lugar donde estás llegando. Y Vida en Salud es una propuesta que pretende promover la autogestión de la salud, pretende promover la conciencia de que cada uno es responsable de su propio cuerpo y de su propia vida y que la salud es algo que depende de cada uno. O sea, tu salud depende de ti y mi salud depende de mí, de mis actos, de hasta qué punto yo soy consciente de lo que está pasando en mi cuerpo, hasta qué punto conozco mi propio cuerpo, hasta qué punto conozco qué le afecta y cómo le afecta, hasta qué punto puedo ser capaz de hacerme responsable de lo que me pasa y de las consecuencias que tiene lo que hago conmigo misma. Entonces tienes a tu disposición un podcast que tiene una publicación semanal por el momento en que tratamos los temas que consideramos que están vinculados con la salud. Te tengo que decir que para nosotros la salud no es una cosa que esté marcada dentro del cuadro de lo que es la sanidad, no está marcada dentro del cuadro como del cuadrilátero en que solo se contemplan enfermedades o tratamientos o terapias, sino la salud es algo que está completamente vinculado a la vida, que forma parte de la vida. Por lo tanto, todos los aspectos en los que la vida acontece nos afectan a nivel de la salud también. Está interrelacionado todo. Tenemos una visión muy amplia de lo que es la salud. Por eso encontrarás en el podcast muchísimos temas, no solamente terapias o enfermedades o medicamentos o tratamientos. Y verás cómo se vinculan con la salud estos temas. Y también tienes a tu disposición una academia. Una academia que es una membresía y que puedes pasar a formar parte también. Y si vas investigando por dentro de esta web y vas investigando en los podcasts, sabrás cómo puedes formar parte. Un abrazo y espero que disfrutes mucho de tu viaje por aquí dentro. Hasta luego.